Música Hay un tema que no podemos olvidar ya al cierre de nuestra entrega de este día y tiene que ver con ese proyecto de ley de condominio Si, fíjate, a principios de esta semana, el día lunes, ahí tenemos las láminas ya las vamos a poner en pantalla, el día lunes se hizo una rueda de prensa de micondominio.com tuvimos la oportunidad de que, vamos con la siguiente lámina de, bueno, reaccionar ante esto, la gobernación de Miranda el gobernador de Miranda que tiene también el Consejo Legislativo Regional es de su mismo, hay que hablar de estos temas, su mismo color político si ellos quisieran impondrían la ley, porque allí no hay oposición allí hay un solo bloque político están abriendo la posibilidad de conversar y de dialogar entonces micondominio.com digo, ah bueno, chévere, vamos a dialogar y vamos a conversar ahora con estas propuestas, nosotros reconocemos como positivo el gesto y podemos hacer una experiencia muy interesante de reconocernos diferentes sectores y hacer un buen instrumento jurídico para el Estado Miranda esto, nosotros proponemos que esto regule a los condominios de casas y de apartamentos más allá de la propiedad horizontal porque eso incluiría a los condominios de casas, a las calles cerradas a los condominios de urbanizaciones privadas y también a los centros comerciales, edificios de oficinas y consultorios y lo más importante es que incluyamos a los que viven en el INAVI en vivienda del INAVI, de la Gran Misión Vivienda Venezuela la Gran Misión tiene una ley, una ley que los condena a ser ciudadanos de segunda Juan Eleazar, fue una ley que no fue hecha como esta que está proponiendo Miranda, Miranda quiere conversar esa ley se hizo por una vía habilitante, no se conversó ni con los habitantes entonces los conjuntos de la Gran Misión son ciudadanos de segunda no tienen una cantidad de derechos y de ventaja que tienen en la ley de propiedad horizontal vamos con la siguiente lámina bueno, vamos a hacer una ley de condominios que esté en sintonía con el resto de los instrumentos jurídicos y desarrollar una experiencia que sea una experiencia piloto en Venezuela vamos con la siguiente lámina para poder entrar en lo que le pedimos a cada sector a la Asamblea Nacional, le pedimos, por cierto mañana tenemos una nueva entrevista con el diputado Ángel Alvarado de la Asamblea Nacional para hablar de la necesaria reforma de la ley de propiedad horizontal de la ley de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de algo que hemos hablado aquí, Juan Eleazar de nuestros trabajadores residenciales que tienen un instrumento jurídico que es muy majunche, que chimbo, que perdonen las dos expresiones pero es que fue hecho por la vía habilitante y condenan a nuestros concedores a solo labores de limpieza, hacer unos VDL cuando los concedores podrían ir mucho más allá a la gobernación del Estado Miranda, bueno, que presenten el proyecto a la sociedad venezolana, nosotros les estamos haciendo una invitación para el sábado 4 de julio, para nosotros servir la mesa a través de Radio Comunidad para que ellos presenten su proyecto y que consideren esta propuesta de hacer una experiencia piloto de discusión en la sociedad venezolana al Consejo de Baruta, nos tenemos que despedir al Consejo de Baruta, rápidamente, que al Consejo Legislativo bueno, que presenten esta ley, que se la presenten a la sociedad con esta apertura que ya han demostrado, eso se le reconoce y al Consejo Municipal de Baruta, que es la siguiente lámina bueno, que desarrollen una experiencia piloto ya tú tuviste aquí a Giorgetto Pallán desarrollemos en conjunto con ella esta experiencia piloto que puede ser un referente para la sociedad ¿qué se propone? MiCondominio.com, ahí está nosotros vamos a hacer un encuentro nacional de juntas de condominios sobre este tema aunque es un tema mirandino, al de Guayana, al de Por la Mar, al de Meria se puede ver allí y dice, oye, si mi Consejo Legislativo bueno, vamos a poner las barbas del remojo vamos a aprender a participar de esta manera vamos a hacer una consulta ciudadana vamos a consultar directamente a todos los sectores y tenemos dos eventos para cerrar el sábado 4 de julio, el encuentro de juntas de condominios y comunidades lo haremos igual encuentro nacional, virtual, multiplataformas con énfasis en el Estado Miranda pero todo el que se quiera pegar, bienvenido y ya el 17 de julio vamos a presentar cuáles son las propuestas de MiCondominio.com a usted le dan una oportunidad de dialogar y usted no se la pela, usted está allí para decir sus opiniones redes sociales de MiCondominio.com redes sociales, excusas a quienes no les pudimos terminar de responder sus casos lo podemos hacer mañana de 8 a 9 de la mañana con repetición de 8 a 9 de la noche mañana viernes en el programa MiCondominio.com en la radio para terminar con ello www.micondominio.com todo el que escribe ahí lo atendemos y le decimos cuándo le vamos a responder el caso arroba mi condominio.com en Facebook es mi condominio.com arroba mi condominio.com en Twitter y en Instagram radiocomunidad.com arroba la escuela de ciudadanos y mi cuenta personal arroba eliasatana guión bajo E que es para dialogar y conversar sobre experiencias no es para atender los casos los casos los atendemos desde el portal de micondominio.com invita para la próxima semana bueno vamos a invitar la próxima semana regresamos ya un miércoles vamos a retomar la respuesta a algunos de estos casos y podríamos tratar dos asuntos se me ocurre ahorita esto del manejo de los grupos de chat de no se que y tal como manejarlo eficientemente y las comunidades y el COVID las comunidades y la cuarentena ya el término ciento veintena te acuerdas que en su momento llamó mucho la atención que lo dijimos aquí en el solidario el solidario visionario porque ya vamos para la ciento cincuentena o ciento ochentena y los expertos nos lo dicen entonces hablemos de como los condominios nos preparamos para esta previsible extensión de la cuarentena pero además para la nueva normalidad va a haber una nueva realidad en las relaciones interpersonales en el planeta y vamos a ver como la vamos a vivir en los condominios ¿te parece? lo vamos a ver en profundidad Elías Santana en esta alianza de mi condominio con el solidario de la televisión vamos a irnos con este tema una petición musical Andrea Bocelli oye vivo por ella y así cerramos mi condominio con siempre acompañando musical feliz cumpleaños un abrazo chévere oh 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 CC por Antarctica Films Argentina